Y Lozano que va hasta el fondo de la cancha, señores, quiere mandar el centro, termina perdiendo la pelota. Está recuperando finalmente Zenón, Zenón que viene jugándola para donde se encuentra Lunadiale. Es Lunadiale que viene otra vez para Zenón, no puede, Zenón tiene que salir a trancar finalmente. Leo Coelho, la gana Coelho y el ataque es otra vez para Nacional. Ya voy con el llamado de Pepe porque la batalla se saca. Para donde está, 3 a 3 para el jugador, Fagunda remata. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Franco Fagundes, una construcción colectiva por la tribuna, Tibio García. El ataque que vino en recuperación en el sector central, la tuvo finalmente Lozano. Mando el centro al medio y apareció Fagundes para rematar de afuera. Y en 4 minutos de esta primera parte poner a ganar al bolso, Nacional 1, Unión de Santa Fe 0. Franco Fagundes arranca el bolso ganando. Cuando todos esperaban el centro para el 9, para Gigliotti, se llevó las marcas, las referencias. Eclipsó a los jugadores de Unión que fueron todos con el 9 y nadie. Con el 32 que se llenó la pata en la medialuna del área, la colocó contra el palo a pesar de las tiradas de Santiago Mele. La pelota besó la red y en 4 Nacional confirma lo que se mostraba en el inicio del juego. Era Maggi Unión y lo demuestra en el tanteador Fagundes. La doble F que le da la alegría al tricolor. Hoy nuevamente el 32 hace delirar al parque en 4 de Juego Nacional 1, Unión 0. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI. Y va a venir la ejecución entonces para el conjunto del equipo tricolor. Va a venir el centro, piensa la espeja de golpe de cabeza al equipo de Unión. ¡El rebate, bolazo! ¡Golazo de Nacional! Y cuando estamos llegando en este momento, en el estadio Gran Parque Central, al minuto número 21 de este primer tiempo, cazó la pelota en un rebote de un tiro de esquina. Leandro Lozano para rematar de pierna derecha y colocarla en el ángulo superior diestro de Santiago Mele Nacional. Empieza a encaminar una victoria esta noche. El bolso 2, Unión 0. Leandro Lozano, un gol de otro nivel. Para tener una noche tranquila hay que optar por Lozano. Lozano y un gol fenomenal aquí en el Parque Central y que viva el fútbol. Charlie, como lo apodan los hinchas tricolores, la mandó a la red recogiendo basura en el área rival. Una jugada donde alguien siempre queda rebote para terminarla y donde muchas veces termina fuera del estadio la pelota. Bueno, esta terminó en el ángulo del arco de Santiago Mele Nacional hacia los méritos y lo consigue ahora Nacional 2, Unión 0 por Sudamericana en el Parque. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy.